A mí lo que me disgusta es cortarme el pelo, es que cada día me veo más gochito, más gochito usted. Y no es que eso sea malo, pero es que me recuerda a mi gran frustración, porque todo gocho que se respeta viene para Caracas a ser presidente y yo no lo he logrado, no he podido. Pero no porque no lo haya intentado, porque yo me he bajado. Pero bueno, como este es un país, yo creo que este programa debería ser así como cuentos de la cripta, dimensión desconocida, porque este es un país insólito en nuestro país. Hoy La Patilla, que por cierto llegó a 5 millones de tuiteros, vamos a felicitar a todos los compañeros de La Patilla, a David Morán, a Rabel, a Don Alberto Federico y Rabel. 5 millones de tuiteros es una gran fuerza, son más fuertes que un canal cualquiera. La Patilla saca un trabajo sobre la cantidad de saqueos y hechos violentos y cosas de estas que se están produciendo en Venezuela, producto del hambre. ¿Y cómo no va a haber hambre en este país si la inflación hace que todo valga? Imagínate, una persona que gana sueldo mínimo no puede pagar, como si el kilo de papa está a 350, si el kilo de atún es un millón ochocientos, porque acuérdense que eso lo quitaron 3 ceros al Bolívar. Entonces, ¿qué se puede comprar aquí? La gente dice, ¡ay, mira! Tengo un televisor en la casa que vale una millonada. Sigue, ajá, véndelo y anda a comprarlo para que tú veas. No lo puede comprar más nunca. Y luego, está la cosa tan loca en nuestro insólito universito, que es este país, que Caracas está como, uno dice, bueno, ¿dónde están los carros? ¿dónde están las colas? Y resulta que, me están contando que hay un 30% de disminución del parque automotor de vida, que la gente no tiene ni cauto ni repuesto. O le tienen miedo a sacar el carro para que no lo atraquen, porque es la última cosa que hay aquí. Están que ha llovido de noche, son murciégalos, murciégalos total. Llevo de noche porque los malandros, los dañados, los ladrones, tienen sus estudios de mercado, ellos no son improvisados, ellos atracan cuando hay gente. De noche no hay gente en Caracas, en ningún lado. Yo no sé cómo es el interior del país, pero en la ciudad que yo estaba, igualito. Pues la gente le coge terror a esto, a salir, porque para quitarte un celular, te matan. Pero es insólito que, yo a veces digo, esta policía es nuestra, con razón, ¿no? Porque las denuncias de robo en las colas son ahí en la Plaza Venezuela, en el Parque del Este. La gente sabe dónde es que ocurre, en San Agustín. ¿Y por qué no puede un policía ahí, chico, o alguien, un encubierto, un chichero? Bueno, porque son unas bandas que tienen esos centros como, ahí trabajan, pues. Pero no, aquí toda una dejadez, una dejadez, un país donde el precio de su moneda lo fija un portal. Imagínense ustedes qué tipo de gobierno tenemos, un nuevo gobierno insulto. Ahora resulta, porque estamos en, el gobierno ha perdido toda, todo enchufe con la gente. Ya no saben en qué país andan ellos. Claro, fajados con el desequivo, bien, bueno, está bien. Bueno, tratando de ocultar todos los errores deficientes, fajados con el desequivo. Pero, guau, ahora resulta que el caso de la Yaguara, de la Polar de la Yaguara, lo va a decidir el tribunal. El tribunal, 42 mil decisiones ha tomado este nuevo tribunal. Ni una sola en contra del gobierno. Ni una sola. Yo no sé, a los mejor pasacudirse la metida pata si tomen una, porque todo es posible en la dimensión desconocida. Turururu, turururu, turururu. Y entonces van y deciden, el favor, no creo. ¿Por qué? El Canal 8 tiene una campaña permanente contra la Polar. Porque ellos quieren revivir la lucha de clases. A medida que se acercan las elecciones, lucha de clases para que los pobres sientan que el gobierno lo defiende de los ricos que son los que le quitan lo que no tienen. Pero no es así. Aquí no hay cemento, aquí no hay cabilla. Entonces, ¿qué es lo que van a construir ahí? Terminen lo que están construyendo en Maracay, que es bastante, por cierto, en Valles del Tudio, ahí en la Rinconada. Terminen eso. Cúmplanle con la gente, con lo que ellos ofrecieron. Y no se pongan a estar haciendo más demagogia, que ya la gente no le cree. ¿Cómo le va a creer? Ahí se le está regulando, ¿sá? Diciendo que la derecha tiene un plan mediático y por eso todas estas cosas que están ocurriendo en los locales con la comida. Hay todos incidentes que no se pueden llamar saqueo. Vamos a llamarlo apropiación involuntaria o algo así. Pues no se puede, la ley de suerte lo prohíbe. ¿Expropiaciones populares? Sí, Fuente Ovejuna, o José Luis, que me dice expropiaciones populares. Pero era que la izquierda le rendía mucho culto al saqueo, porque decía que era un hecho de justicia popular. Justicia popular. Eso es hecho de justicia popular. Entonces, Tarek Williams dice que es la derecha mediática. Prenda su televisor, vea el engendro ese que llaman Globovisión, el demonio ese, o Benevisión, o Televen, o cualquier, vea el Canal 8, a ver dónde va a ver usted alguna protestica de algo aquí. Una protestica. No, eso no sale, eso sale en las redes. Bueno, porque es un mecanismo que tiene la gente para decir la verdad. Aquí, aquí estamos nosotros diciéndole todos los días la verdad. Y lo que está pasando, hambre, hambre, eso es el hambre. Porque una persona que gana, el 70% del país gana salario mínimo. Y cómo hace usted, para comprarse, en esto, ahí me están contando unos amigos, tres pollos, cuatro mil bolívares. Imagínense, usted se le va el salario, para comprar un caucho, tiene que ahorrar como tres meses. Un maquillaje, una señora que quiera ir a una fiesta, se le va el salario, un maquillaje, comprando productos. Claro, ellos pretenden disminuir la crisis diciendo que todo lo que es vida, o sea, todo lo que es alcohol, fiesta, pasaje de pipa a la playa, ropa, todo eso es burguesía, capitalismo, consumismo, qué sé yo. Entonces la gente, pero los pobres no consumen eso. Pero lo cierto es que vivimos cada día más precarios. Y llega un momento que uno, mire, un restaurante, una botella de whisky vale 25 mil bolívares. ¿Quién puede ir a un restaurante ahora? En otro día, por Twitter, está mandando un señor una protesta diciendo que hay que luchar para impedir que el whisky siga subiendo porque eso es la personalidad del venezolano, que este es un país de alto consumo de tiros. Es verdad, pero wow, las cosas están insólitas, están insólitas. Ahora los restaurantes están vendiendo descorches. Lo que pasa es que hay unos restaurantes donde el descorche es más caro que el whisky o que el vino o lo que sea, pero insólito. De una semana a otro, usted va a un restaurante y pide la carta y la semana que viene, los platos están entre 1.500 y 2.500, depende del sitio donde usted vaya. Una cuenta cualquiera, tres personas, 30, 40 mil bolívares. Ah, pero el pueblo no va al restaurante, ni viaja, ni nada. Pero donde usted se mete a inflación, vaya a comprar donde vaya, o encuentre inflación. Y luego la molestia, esas colas horribles. Ellos metieron a la Guardia Nacional en los locales. Porque a ellos se les olvidó todo aquello que dijo Chávez el 27 de febrero y el significado de cuando la gente sale a buscar lo que le prometieron y no lo consiguen, entonces hace justicia con su propia mano. Ellos olvidó todas esas reflexiones y ahí está. Ahí está, Guardia Nacional, la reflexión, tratando de parar una cosa que es eminente y que tiene que ver con medidas desatratadas. Ellos hace un mes fue, José Luis, que prohibieron, se apoderaron de toda la distribución del alimento, ¿no? Hace un mes. Bueno, desde que ellos hicieron eso, ahora la crisis es peor. Porque cualquier supermercado, dueño de supermercado o una cadena, dice, no, si esto lo controla es el gobierno, a mí me llega lo que me va a dar el gobierno. Porque yo, entonces, todo lo que hacen es meter la pata. ¿Verdad? Porque este gobierno, imagínate que esto es difícil. Tal vez es de Brasil, que ahora Dilma Rousseff está tiene unos escándalos. Ahí le están sacando unos chanchullos con el gobierno venezolano. Porque a todo cochino le llega su sábado ahí. Y a este gobierno le está llegando su hora. Ah, claro. Ay, Dios mío, yo todos los días le prendo velas al señor. Mire, prendo velas para que la MUD, la MUD, ay, no se nos convierta en un monstruico, porque por el camino que va, Frankenten se quedó pendejo. María Corina, yo todos los días hablo de María Corina, porque yo he asumido cierta defensa de ella, a pesar de que siempre digo que tengo mi diferencia. Pero como le tengo mucho respeto, María Corina hizo algo, bueno, la señora que inscribió ella en su lugar en Baruta, pues la retiró, porque dice que ella no quiere ser factor de su unión. La unidad es importante. Y el señor Roberto Enrique llamó a los que le metieron la demanda, la carretera en eso para recuperar la monía de COPEI. Lo cierto es que las decisiones que tomó la MUD, que está tomando la MUD, todo el mundo las está respetando. Y eso tiene una cosa buena. Bueno, uno de los problemas que tenía la oposición, que es que no tenía dirección, porque cada cual andaba por su lado, y la MUD lo que era para hacer acuerdos políticos, bueno, ahí está apareciendo una dirección, con cierta autoridad. Pero a mí me preocupa la tendencia al cogollismo, al cogollo que hay en la MUD. Porque antes estaba voluntad popular, que era como un niño mal creado, y se ponía bravo. Pero ahora lo metieron en el cogollo. Entonces digo, ah, Dios mío, no me le vayan a quitar voluntad popular lo que lo hacía bonito, fresco, que era la rebeldía, y me lo vayan a volver, esa mentalidad, ese estilo de hacer la política, que hay mucha gente en la oposición que, que, bueno, están todos estos sucesos que están ocurriendo, y estaban reunidos discutiendo el caso de Copay, y yo le pregunté a uno, mire, y lo que está pasando no lo van a discutir. Y me dice, pero lo que está pasando no es ninguna cosa que se hace. Eso es una pendejada lo que está pasando. Bueno, a mí me preocupa que ese estilo de estar administrando la MUD, la política, los partidos, y se queden ahí, y no se relacionen con los problemas de la gente, que es lo más importante. Porque de aquí a diciembre falta mucho, y la gente está como brava, yo no sé, usted no ve a la gente en la calle como... A mí me preocupa entonces que este cogollo de la MUD, que el G4, que por un lado es bueno, sirve a hacerle la advertencia, oye, dedíquense a hacer política para la gente. Bueno esto, que el sábado convocaron con una manifestación frente al hambre y toda esta cosa, y las declaraciones en Capribe y Última están muy buenas. Buenas, sí, pero el caso de María Corina, la manera en que resolvieron lo de COPEI, no en cuanto a impedir que el tribunal se metiera, sino al diálogo necesario, porque ahí debía sentarse a las dos partes y tratar de buscar un acuerdo para impedir que el tribunal se meta, también es su función de la MUD, de la unidad, ¿no? Entonces, me preocupa pues, que corrigiendo un error se vaya a fraguar otro. Yo siempre lo digo, la última intervención que yo recuerdo de Rómulo Betancur, que se apareció en un CNDAD con Piñerú al lado, Piñerú era como, como, no sé, como Faria y 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 Piñerú no sé quién era quién, son dos personas que estaban aquí en el estudio y me dijeron fregando. Entonces, Piñerú Rómulo Betancur intervino en esa reunión y dijo que AD se había alejado del pueblo, dejó de ser un partido popular, dejó de profundizar la lucha por la democracia, por avanzar en la democracia y se dedicó a pelearse entre ellos por el poder. eso eso es una tendencia que creo que en la oposición es muy marcada, hay gente que cree que las macoyas, que los grupetes, que eso es lo básico y lo fundamental en la política porque todo es un compire. Yo no tengo nada contra los cogollos, lo malo de los cogollos que si no lo meten a uno cuando lo sacan a uno, eso es lo malo de los cogollos que cuando sacan y y yo no tengo malo siempre cuando el cogollo tenga como objetivo una cosa idealista bonita, oye, que quieran avanzar, que toda la conspiración sea para producir ideas nobles, fines nobles, pero pareciera que hay una contradicción porque ya el cogollo en sí mismo como es medio maléfico pues no puede tener fines nobles, pero yo aspiro, yo aspiro a que todo lo que se haga sea en función de encontrarse con la gente, con los padecimientos que tiene el pueblo venezolano y que eso nos permita que antes de llegar a la Asamblea Nacional se libren batallas para que el gobierno corrija las políticas erróneas que en términos económicos han llevado al país a este desastre, que no nos conformemos con decir, bueno, voté en diciembre, no, sino que se pelee pacífica, democráticamente como está establecido en la Constitución para que hoy el gobierno decida porque no puede ser. Ahora, lea los periódicos, el resultado es que los bancos no tienen plata, no tienen billetes, esto es insólito, en la frontera usted lleva unos billetes de 100 bolívarios y se los compran a, el billete vale 100, se los compran a 120, esto es insólito lo que está ocurriendo aquí y entonces el gobierno no, tratando de explicar que sí, que sí, pero que no hay, pero total, es que eso ha generado la cola, más, todas las señales que hay en Venezuela son un terrible deterioro, de una gran crisis, de una profunda crisis y eso no se puede, insisto, tapar con, vamos a tapar el sol con un dedo, eso es el imperio porque eso ya nadie se lo cree, cierto, por cierto, pero además, ok, hay toda esa realidad, pero actúa, decide, haz lo que te dé la gana pero haz algo, mire, las encuestas le decían al gobierno que podía aumentar la gasolina, es más, en el Táchira lo hicieron, pero después con un timor, una cosa, una broma, ahí, que uno dirá, bueno, es que, no, es que quieren proteger a la gente de la inflación porque la gasolina es inflacionaria y incidente, no, no, yo no creo que es eso, yo creo que, es que le da miedo decidir, porque Maduro lo que sirve es para eso, para los cogollos, para fregar a Diosdado, al otro, mandar a Ramírez para acá, para hacer purgas, pero para dirigir el país no sirve, porque primero es un chofer de autobús como él dice y no tiene, nunca estudió ni economía ni nada que tiene que venga con gerencia, yo no estoy hablando más de los choferes de autobuses, lo que estoy diciendo es que ese señor no sabe de economía y yo insisto, la economía es un problema tan grave que hay que buscar los mejores asesores y consultarle a todo el mundo porque eso es muy complicado, los países desarrollados se les vive cayendo la bolsa, tienen crisis de todo tipo porque aún cuando tienen y producen enormes economistas y estudios e investigaciones es complicado el asunto, más aquí en Venezuela cuando estos tienen esta gríngola, esta visión ideologizada de que el Estado tiene que ser dueño de todo, el capitalismo es malo, el comunismo, Dios mío, la MU tiene que acompañar a la gente en su propia experiencia, en su angustia y servirle como estructura de organización y ayudar y contribuir a que la victoria que se va a producir en la Asamblea Nacional se produzca con el pueblo atrás y adelante, muchas gracias. 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 Gracias.